...como especialistas, sobre todo como especialistas, como los investigadores a trabajar para tener una visión global de lo que es el mundo, para tener una astrología de la vida cotidiana, para poder ejercer un tipo de trabajo de antropología cultural, lo podemos hacer solo en los textos, que tenemos que basarnos en todo lo que es propio del ser humano, y eso es la antropología de mi parte, eso es lo que se hace, bueno, por lo tanto. Tenemos el proyecto Europea en Atrado, que es un proyecto interesante, que no les interesa mucho el de Europea, porque se pretende, lógicamente, sacar dinero, de muchas maneras, muy adelante, sacar dinero, y evidentemente, pues, Europea y Europa, yo creo que tiene una gran perspectiva de convertirse en un caos, en un parque temático.